Se me va a quitar esa costumbre de extrañarte Esas ganas tan inmensas que provocan tu boquita al besarte Se me va a quitar, no se ni cuanto esto me lleve Voy a dejar de sentir bonito, no diré cuanto te necesito A saber que a ti también te duele Y va a llorar tu corazón cuando te acuerdes de mis besos Cuando despiertas extrañando mis caricias en tu cuerpo Vas a llorar una vez más, te llegará el remordimiento Y hasta querrás pedir perdón y regresar un poco el tiempo Y va a llorar tu corazón, al recordar cada momento Te darás cuenta que este amor fue para ti el más completo Insistirás que te perdone, rompiste mis ilusiones No están mis planes, por tu amor dar paso atrás Y va a llorar tu corazón Se me va a quitar, no se ni cuanto esto me lleve Voy a dejar de sentir bonito, no diré cuanto te necesito Vas a saber que a ti también te duele Y va a llorar tu corazón cuando te acuerdes de mis besos Cuando despiertas extrañando mis caricias en tu cuerpo Vas a llorar una vez más, te llegará el remordimiento Y hasta querrás pedir perdón y regresar un poco el tiempo Y va a llorar tu corazón, al recordar cada momento Te darás cuenta que este amor fue para ti el más completo Insistirás que te perdone, rompiste mis ilusiones No están mis planes, por tu amor dar paso atrás Y va a llorar tu corazón